¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos transmitiendo directamente desde Las Vegas, desde el mundo del concreto. Es el show más interesante, más importante del mundo, según me han dicho. Y alguien que también es muy importante en la empresa Grafco, es Gustavo Leal, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy para platicarnos de los productos de Grafco. ¿Nos puedes platicar al respecto, por favor, Gustavo, antes de agradecerte tu tiempo? Claro, claro que sí. Hay varios diferentes productos que nosotros fabricamos. Aparte de los productos, también las máquinas. Tienen productos y maquinaria. Exactamente. Primero, lo que hagamos, gran parte de nuestra empresa, el de negocio es el CEO de Grietas. Somos la empresa fundadora y más grande en todo el mundo para el sellado y también para las máquinas. El sellado de Grietas es importante. ¿Por qué? Porque estás extendiendo la vida útil en la carretera aproximadamente dentro de 5 a 10 años, dependiendo de la forma de instalación que estás utilizando. Después de eso, va a haber ocasiones donde tienes baches y también tenemos productos para reparar baches. Productos que son permanentes, que vienen con un compuesto mineral y un tipo de sello. Entonces, tenemos diferentes tipos de productos, independiente de dónde está la carretera en su vida útil. Es importante, me dabas, hace un momento que platicábamos, me dabas algunas estadísticas de cuánto puedes ahorrar haciendo un mantenimiento correcto de grietas, de fisuras en pavimentos. Sí, basado en un estudio que viene del Federal Highway Administration en los Estados Unidos, un dólar gastado en sellado de grietas en los primeros dos años está ahorrando más de 16 dólares comparando a reparaciones. Entonces, es muy importante mantener a la carretera. Si tendrás una grieta en el techo de tu casa, no esperas hasta deshacer toda la casa para construirlo de nuevo. Sellas las grietas en el techo para mantener la casa y es una forma de, obviamente, guardar dinero. Desgraciadamente, no lo vemos. En la casa sí lo notamos porque empieza a caer el agua. Cuando hay una grieta, ¿qué sucede con la subbase, con la estructura que tenemos abajo si no se hace un sellado correcto, que es lo que, en este caso, la maquinaria que ustedes ofrecen puede hacer junto con los productos que ustedes también ofrecen? Pero, ¿qué pasa cuando una grieta no se sella correctamente y se deja ahí? Cuando dejas las grietas, basado en un estudio que es también por Federal Highway Administration, en tres años, 75% de grietas se convierten en baches. ¿Por qué? En tres años, el 75%. Sí, pero si sellas esas grietas, menos de un porcentaje se convierten en baches en el mismo tiempo de esos tres años. O sea, del 75% al 1%. Sí. Es una gran diferencia. Y también es porque aquí en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, nos enfocamos mucho al mantenimiento de las carreteras porque vale la pena. Lo que sucede si no estás sellando las grietas, empieza a entrar agua, va a haber más grietas, está afectando al base, hay hoyos con compacción, ya vas a tener baches y ya tienes que decidir cómo arreglar las baches y eso obviamente tiene costos muy altos o de construir todo de nuevo. Entonces, el mantenimiento preventivo es tan importante como la salud. Sí. Si no cuidamos nuestra salud, quién sabe que nos pase después. Exactamente, sí. Entonces, y la maquinaria que ustedes tienen no solamente la fabrican, también hacen investigación y todo eso para cada vez ir mejorando sus productos, ¿es así? Sí, nosotros empezamos en el 76, entonces tenemos 44 años haciendo estas máquinas. Estas son versiones, ya tenemos más de 20 diferentes versiones, tenemos de diferentes tamaños para diferentes tipos de aplicación y también, por ejemplo, si nomás alguien está enfocado en estacionamientos, es diferente si están enfocados en obras para el departamento de transportación o cosas así. Sí, para obras carreteras es diferente. Y además los productos que ustedes tienen también me llamaba mucho la atención que no solamente es sellar una grieta, por ejemplo, en el caso de un asfalto, de manera correcta, sino utilizar el material correcto para ese sellado. Porque si no hacemos una grieta, posteriormente sellamos una grieta y si no está bien sellada se vuelve a abrir otra grieta, independientemente del material que hubiéramos puesto, ¿no? Sí, y también la forma de instalación. Hay diferentes especificaciones y dentro de esas especificaciones de fórmulas de sellado de grietas, hay diferentes tipos de maneras de instalación. Lo que vemos por general en México es basado en una especificación muy básico y viejo de las setentas y está instalado a fuego directo, que por general es muy duro y ya uno de dos años son movimientos térmicos, ya se rompe, tienes otra grieta y realmente no vale la pena hasta el mano de obra que estás invirtiendo en eso. Hay otras diferentes ya especificaciones que existen en el mundo bajo ASTM, que son específicamente para sellado de grietas y tienen que estar instalados de esta forma, que tiene un aceite térmico, así que no tienes fuego directo, no estás quemando los polímeros y tienes un producto que va a poder mover mientras que tenga el movimiento térmico. Eso es libre, en otro caso, y sucede mucho, se cristaliza. Sí. En este caso queda esa flexibilidad necesaria para que la grieta reparada se conserve mucho más la reparación. Exactamente. Este tipo de maquinaria, esta marca en particular, Crasco, es ya muy conocida en México. Sí, un poco, no tanto como en los Estados Unidos, Europa, China, pero sí ya tenemos más de 20 años con diferentes distribuidores que hay en México, pero ahorita mismo, este año estamos enfocando mucho más en México, porque sabemos que hay una gran oportunidad para cambiar la cultura mexicana en términos del mantenimiento de la carretera. Muy bien, te agradezco mucho Gustavo, me gustaría saber si quieres agregar algo para nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento. Pues sí, estar interesados. ¿Cómo podemos encontrarlos? Que busquen una página de internet. Sí, en crasco.com pueden meterse, también tenemos información ahí en español y también los contactos que mantenemos por todo el país de México si tienen dudas o quisieran tener más información sobre estos tipos de productos. Muchas gracias. Muy bien, de nuevo Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos ustedes. Estamos aquí en Mundo al Concreto en Las Vegas y continuaremos transmitiendo en un rato más. Gracias.